Grande es tu misericordia Grande es tu fidelidad Grande es, oh Señor El amor que nos tienes Por eso Señor yo te alabo Porque no tengo con que pagarte Yo te amo, yo te adoro Mi vida te exalta Mi corazón te alaba Grande es tu misericordia Grande es tu fidelidad Grande es, oh Señor El amor que nos tienes Por eso Señor yo te alabo Porque no tengo con que pagarte Yo te amo, yo te adoro Mi vida te exalta Mi corazón te alaba Que no tengo con que pagarte Yo te amo, yo te adoro Mi corazón te alabo Yo te adoro Mi corazón te alabo Gracias por ver el video.